Hola amigos, hola amigas de Plataforma, es un gusto saludarles este día a esta hora donde quiera que ustedes estén y cualquiera que sea el canal por el que nos sintoniza de TVX sea a través de la televisión o a través de las plataformas digitales, muchas gracias por permitirnos siempre llegar y establecer esta comunicación. Quiero saludar especialmente a don Herbert Ayala, a don Willy Bernal y a doña Marta Martínez, muy amables, y a todos y a todas quienes nos ven, quienes nos escriben, quienes comentan, muchísimas gracias por ser parte de este espacio plural, diverso, democrático, crítico que es Plataforma. Quiero esta vez hacer referencia, comentar un poco sobre dos hechos importantes de la coyuntura salvadoreña de esta semana. Una tiene que ver con este llamado que hizo un relator especial de las Naciones Unidas al gobierno salvadoreño para retirar el nombre de Domingo Monterrosa de algunas guarniciones militares. Este coronel fallecido, vinculado a crímenes de lesa humanidad, entre estas la masacre del Mozote, tiene el estatus de héroe militar y esto ha sido cuestionado por las Naciones Unidas y ha pedido al gobierno salvadoreño que, como parte de la reivindicación, la dignificación de las víctimas, este estatus de el coronel Monterrosa de héroe militar sea retirado. Quiero comentar sobre eso porque me parece un tema importante que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la lucha contra la impunidad, con el conocimiento de la verdad. Y el otro hecho que quisiera comentar es, a propósito de la designación de la futura canciller de la república, hablar sobre cuáles, en mi opinión, deberían ser las prioridades de la política exterior del nuevo gobierno. Entonces, comencemos por el primer tema. Esta semana, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, el señor Fabián Savioli, criticó el hecho de que guarniciones militares lleven el nombre del coronel Domingo Monterrosa. Ustedes saben que Domingo Monterrosa aparece involucrado en el informe de la Comisión de la Verdad y en algunas investigaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la masacre del Mozote. Domingo Monterrosa, como jefe del batallón de contrainsurgencia Atlacat, formado en la Escuela de las Américas por el gobierno de Estados Unidos, es el principal responsable material de la ejecución de la masacre del Mozote, donde fueron asesinados y asesinadas cerca de mil personas, principalmente mujeres, ancianos, niños y niñas. La masacre del Mozote está considerada la peor masacre de civiles cometida en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Peor a otras masacres cometidas en otras latitudes del mundo, por ejemplo, la masacre de Milai cometida durante la guerra de Vietnam por los Estados Unidos y que conmovió la conciencia del pueblo estadounidense para reclamar por el fin de la guerra en Vietnam, pues la masacre del Mozote todavía peor en cantidad de personas asesinadas, el doble y con un nivel de impunidad terrible que prevalece hasta hoy. Ha habido investigaciones de la CIDH y en este momento en un tribunal de San Francisco Gotera en Morazán, está procesada toda la cúpula militar de la época, principio de la guerra civil. La masacre del Mozote fue cometida los primeros días de diciembre de 1981. Y en el juicio en el tribunal en San Francisco Gotera ha salido el coronel Domingo Monterrosa también como el responsable material de la masacre. Los responsables intelectuales es la cúpula militar y el gobierno de la época. A pesar de la clara vinculación del coronel Monterrosa con esta horrenda masacre, el gobierno salvadoreño le ha mantenido en el estatus de héroe militar. Y ni el gobierno de Mauricio Funes ni el gobierno de Salvador Sánchez Serén tuvieron la entereza, la dignidad, la decencia y la valentía de retirar a Domingo Monterrosa del pedestal de héroe. El presidente Mauricio Funes cuando fue al Mozote en un hecho que ustedes recordarán porque fue emblemático, el presidente Funes fue y en el Mozote reconoció la responsabilidad del estado salvadoreño, pidió perdón en nombre del estado por la masacre y en ese momento él prometió que la fuerza armada iba a reescribir su historia. Esto de reescribir su historia incluía, entre otras cosas, bajar del pedestal de héroe a criminales de guerra, a violadores de los derechos humanos y delincuentes de lesa humanidad como Domingo Monterrosa. Finalmente el presidente Funes no lo hizo. Le pasó la de el presidente Molina con la reforma agraria en los años 70. Molina prometió hacer una reforma agraria, expropiarle tierras a los terratenientes y luego cuando ya llega al gobierno pega una retrocedida en la propuesta, como bien lo describe un editorial histórico de la revista ECA de la UCA que se titula A las órdenes mi capital, cuando ustedes lo puedan leer. Lo mismo le pasó a Mauricio Funes. Dijo en el Mozote que los militares iban a reescribir su historia y al final no tuvo Mauricio Funes la decencia de bajar a Monterrosa del pedestal de héroe. Esta semana tuvimos la celebración del día del soldado. Algunos esperábamos que el presidente Sánchez Serén hiciera referencia a este tema pero no lo hizo. En una actitud cobarde el presidente Sánchez Serén obvió hablar del tema en ese discurso. El que sí habló fue el señor Munguía Payés, el general que es el ministro de la defensa nacional y él dijo que no le compete o no está obligado al estado salvadoreño a acatar una recomendación de las Naciones Unidas. Qué pena escuchar estas declaraciones del general Munguía Payés. Qué pena que el gobierno salvadoreño tenga esta posición porque históricamente el país se ha apoyado en las Naciones Unidas. Hubo una comisión de la verdad de las Naciones Unidas después de la guerra civil. Constantemente se ha tenido el apoyo de las Naciones Unidas. Actualmente las Naciones Unidas facilita procesos importantes como es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Entonces es de doble moral venir a decir de parte del señor Munguía Payés que no va a acatar una recomendación de las Naciones Unidas. Y el señor Munguía Payés, el ministro de la defensa, dijo que durante el gobierno del expresidente Funes se acordó que no se iba a quitar a Monterrosa como héroe. Él dice que se creó una comisión y que esa comisión le recomendó al presidente que mantuviera las cosas como estaban. Si eso es así, qué pena por el expresidente Mauricio Funes que no fue consecuente con la historia y qué pena que el presidente Sánchez Serén haya mantenido esta misma decisión. En otros países han actuado de manera diferente. Quiero recordar el caso de Argentina. En el 2004, el presidente Néstor Kirchner fue a la escuela militar y en el salón donde están las fotografías de los héroes militares, él le pidió al jefe del ejército que bajara las fotos de Jorge Videla y de los demás dictadores que fueron represores durante la dictadura argentina, la dictadura que vivió Argentina de 1976 al 85. Néstor Kirchner tuvo la interesa, la decencia de ir y bajar del pedestal de héroe a los genocidas argentinos. Es una vergüenza y es una cobardía que en El Salvador el gobierno de Mauricio Funes y el de Sánchez Serén, que Mauricio Funes y Sánchez Serén como comandantes generales de la Fuerza Armada mantengan en el pedestal de héroe a un criminal de guerra, a un violador de los derechos humanos, a un delincuente de lesa humanidad como Domingo Monterrosa. Esto es un agravio, un insulto para las víctimas, señor Funes y señor Sánchez Serén. Voy a hablar del segundo tema porque el tiempo se nos va rápido. Quisiera hablar un poco de las prioridades que en mi opinión debería tener la política exterior salvadoreña con el nuevo gobierno a propósito del nombramiento de la nueva canciller por parte del presidente electo Nayib Bukele a propósito de todas las críticas que ha habido, el debate que se ha generado a partir de algunas declaraciones de ella, algunas desafortunadas, totalmente otras cuestionables. Yo creo que la nueva canciller con todo respeto debe de definir bien algunos conceptos, debe de, por ejemplo, entender que las relaciones de respeto no se basan en sometimientos, sino que en relaciones parejas. ¿Verdad? Para el caso de Estados Unidos, una relación de respeto tiene que ser reclamando cuando haya que reclamar por los derechos de los migrantes y sin ninguna sumisión frente al gobierno de Estados Unidos. O esto de considerar las embajadas como empresas. Un problema que tienen los empresarios que cuando llegan al Estado quieren aplicar las mismas lógicas empresariales al Estado y son cosas diferentes. Lo ha dicho muy bien el doctor Rubén Zamora, reconocido diplomático, a propósito de esta afirmación de la nueva canciller sobre el rol que jugarían las embajadas para atraer la inversión. También quisiera hacer estas reflexiones sobre la política exterior en el marco de este debate sobre la relación con China. Si va a continuar con el nuevo gobierno o si no. Más allá de que el presidente electo no define claramente una postura o al menos públicamente no se sabe si tras bambalinas los arreglos ya estarán y únicamente es un show mediático mantener la duda de si sí o no. Al margen de esto yo quisiera sugerir para aportar a la discusión algunas prioridades. A mí me parece que la política exterior salvadoreña claramente y aquí coincido plenamente con la canciller nombrada por el presidente electo en que debe ser basada en los intereses del pueblo salvadoreño. En ese sentido, la primera prioridad de la política exterior me parece que debe ser la relación con Estados Unidos. No hay donde perderse. Estados Unidos es el lugar donde vive y trabaja más de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas que envían más de 5 mil millones de dólares en remesas al salvadoreños. Esto representa más o menos el 18-19% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Estados Unidos es el principal mercado de los productos salvadoreños. Entonces hay una relación importante con los Estados Unidos que hay que fortalecerla, pensando especialmente en el vínculo con nuestros compatriotas, hombres y mujeres en el exterior, pensando en la defensa de nuestros migrantes. Hay entonces que procurar una relación de respeto, no de sometimiento con los Estados Unidos. Plantear que la relación con Estados Unidos no debe ser prioritaria es estar fuera de la realidad. Debe ser una prioridad. En ese sentido estoy de acuerdo con el presidente electo. En lo que no estoy de acuerdo es en que vaya a ser una relación de sometimiento a los designios de Estados Unidos. Debe ser una relación de respeto. Hay que, cuando sea necesario, plantarse frente a Estados Unidos, cuando atropella a nuestros migrantes, cuando implemente políticas que son contrarias a los intereses del pueblo salvadoreño. La segunda prioridad me parece que debería ser mantener la relación con China. China es la segunda potencia económica del mundo. Pronto va a ser la primera potencia, va a superar a Estados Unidos. China tiene posibilidades de invertir. Si hay alguien que podría financiarle, presidente Bukele, esos proyectos de mega infraestructuras que usted ha planteado, son los chinos. No va a ser Estados Unidos. ¿Cuánto invierte Estados Unidos? 280 millones del Fomilenio en cinco años y 380 en el quinquenio anterior. Entonces la relación, pensando desde la lógica económica, de traer inversión, con China debe ser también prioritaria. Fortalecer la relación con Estados Unidos y mantener la relación con China. China tiene posibilidades de invertir y de aportar al desarrollo del país. La tercera prioridad, rápidamente, tiene que ver con la integración centroamericana. Hay que apostarle a la integración centroamericana, a la relación, al vínculo con nuestros hermanos y hermanas centroamericanos, con Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. El presidente electo pronto también va a asumir la presidencia del SICA. Entonces yo creo que ahí debe valorar estas escaramuzas que hay con Nicaragua y con Honduras, porque podrían ser contraproducentes en esta conducción del SICA que tiene que hacer el presidente electo y en esta lógica de la integración centroamericana. Cuarta prioridad, Estados Unidos, China, Unión Centroamericana, cuarta prioridad debe ser con México. Hay que establecer el vínculo con México, aprovechando que el presidente López Obrador muestra una actitud distinta a la que han tenido los gobiernos anteriores. López Obrador está planteando otro trato con los migrantes, está planteando una nueva relación con Centroamérica. Incluso López Obrador al gobierno de Estados Unidos le ha planteado la necesidad de invertir en Centroamérica para reducir el flujo de migrantes. Entonces la relación con México, presidente electo, me parece que debe ser prioritaria. Y la quinta prioridad, creo que El Salvador debe fortalecer relaciones con todos aquellos países donde hay población salvadoreña, donde hay hermanos y hermanas salvadoreñas, además de Estados Unidos. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de España, de Suecia, de Australia, de Italia. Con todos estos países donde hay comunidad de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, debe priorizarse también la relación. Esas son algunas ideas que yo quería plantear para contribuir a este debate sobre la política exterior del nuevo gobierno salvadoreño. Muchísimas gracias por su atención y nos encontramos nuevamente la próxima semana.